¿Cómo les va a todos ustedes? Bienvenidos a nuestra cocina. Qué alegría encontrarnos como todos los días para comer rico. Y hoy no es la excepción. Hoy vamos a hacer una delicia que se los presento a continuación. Esta semana en La Receta cocinamos con carnes del Uruguay. Ay, un miércoles que no está muy bueno. Está medio gris, un poco ya ha llovido. Pero qué nos importa si hoy vamos a comer una tapa de cuadrilla de la portuguesa. ¿Eh? ¿Qué me decís? Riquísimo, riquísimo. Con un arrocito frito vamos a hacer hoy. Entre comillas lo de frito. Muy bueno, bien fácil, te desentendés rápido del almuerzo, de la cena, ya tenés resuelto. Así que toma nota, ¿eh? Vamos a anotar los ingredientes. ¿Qué vamos a usar hoy? Bueno, primero que nada una tapa de cuadril de un kilo aproximadamente. Una cebolla y un morrón. Tres dientes de ajo. Romero y laurel. Sal, pimienta y pimentón. Dos latas de tomates, tomates peritas. Tengo dos cucharadas de miel. Una taza de vino blanco traversa. Y agua solo si necesitamos, ¿eh? Para el arroz vamos a necesitar una taza de arroz, arroz común, el blanco, el que usamos para cualquier cosa. Una cebollita picada. Dos tazas de agua. Y una taza de arvejas. Bueno, vamos a empezar a cocinar. Qué rico lo que vamos a hacer hoy, ¿eh? Tal vez muchos hayan escuchado o hayan hecho incluso el pollo a la portuguesa o bifes a la portuguesa. Y hoy hacemos el, a ver si prendí, el corte de carne entero a la portuguesa. Una delicia, ¿eh? Una delicia. Aparte muy fácil. Todo lo que sea la portuguesa está buenísimo para mi gusto. Espero que a ustedes también les guste esta propuesta. Bueno, ¿qué va a ser lo primero que vas a hacer? Vas a conseguir una tapa de cuadril, que es lo que vamos a usar hoy, ¿eh? Así que cuando vas a la carnicería, que están disponibles ahora y hay oferta, vas a encontrar el logo, o espero que encuentres el logo, mejor dicho, buscá ese logo de Yo Cumplo para que vos estés seguro de que ese corte que estás llevando es un corte seguro, ¿sí? Así que buscálo, pedíselo a tu carnicero de confianza. Es un logo que INAC asegura, justamente, bromatológica y sanitariamente que esa carne que estás llevando está ok. Bueno, ¿cómo vamos a tratar? Vieron que prendí el fuego, primero que nada, ¿no? Ya voy a agregar una gotita de aceite, solo para que vaya calentando, ahí en este caso la cacerola, pero que puede ser perfectamente una sartén un poco profunda, pero importante que tenga tapa, ¿está? Porque como te dije recién, vamos a cocinar este corte de carne entero, entonces necesitamos un poco de tiempo, ¿eh? Ahí está, vamos a dejar ahí que vaya calentando. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer con este corte de carne? Le vamos a sacar esta grasa gruesa y superficial que tiene, se la vamos a retirar. Si vos querés dejarle un poquito, dejale, pero vamos a sacar la mayoría. Vieron que es un manto bastante grueso que cubre todo el corte. Y bueno, le vamos a retirar la mayoría. Así que anda afilándote la cuchilla y empezamos a sacar, ¿está? Lo más fácil siempre es ir sacando así, mirá. ¿Ves? Le vas a sacar, para no desperdiciar carne, ¿ves? Para que quede la carne y que salga solo la grasa. Ahí. Le vamos sacando de a poco. Porque si hacemos esto, tendemos a irnos más hacia abajo de lo que es. ¿Me explico? Claro, de la carne en sí. Entonces, así, una manera fácil es como ir levantando. Así. Vamos raspando. Ahí está, intentando no sacar demasiada pulpa. Ahí. Y vamos cortando y sacando la grasa. Te decía que podías, si querías, sacar la grasa, pero dejarle algo, ¿está? Una vetita nada más, ¿eh? No, no demasiado. Es un corte muy tierno este que estamos usando. Hiper tierno. Así que ni siquiera nos va a llevar demasiado tiempo, a pesar de que lo vamos a cocinar entero. Ni siquiera nos va a llevar demasiado tiempo, ¿eh? Y aparte tenemos la particularidad, a diferencia de otros cortes de carne, no de otros cortes vacunos, sino de otros cortes, por ejemplo, pollo o cerdo, que la carne vacuna sí tiene un puntito o varios puntitos intermedios de cocción admitidos. Entonces, podemos comerlo. Pero eso podemos hacerlo cuando el corte es tierno. Si es un corte duro, no. Ahí tenemos que darle y darle cocción hasta enternecerlo al máximo, ¿eh? Ahí. Muy bien, vamos retirando y ya también le vamos dando tiempo a nuestra cacerola que vaya quedando bien caliente. ¿Por qué? Porque vamos a dorar esta carne superficialmente para sellarla, o sea, para intentar de que todos los jugos queden dentro del corte de carne. Por más que se van a cocinar, que se va a cocinar en un medio líquido y todo, por más que así sea, queremos que la carne quede bien tiernita. Entonces, la vamos a sellar también para darle ese saborcito, ¿vieron de carne dorada? Bueno, ese sabor que vos tenés claro. Yo sé que lo tenés en tu memoria gustativa. Y eso es lo que vamos a generar ahora. Cuando terminemos acá de limpiarla. Pero quedó, quedó perfecto. Muy bien, mirá, divina. Tingui, tingui. Muy bien. Ahora sí. Vamos al fuego y ya empezamos a dorar esta carnecita. A ver. Otra cosa importante que tienen que tener en cuenta a la hora de elegir el recipiente donde la van a cocinar, que si puede entrar entera y, digamos, sin, claro, apoyada, extendida. Es un corte chico, pero por eso vamos a utilizar una cacerola que ni siquiera es demasiado grande. Ah, ahí está. Pero si puede quedar extendida, mucho mejor. Así que en función de eso, elijan también la cacerola o la sartén que van a utilizar, ¿sí? Dejamos al principio destapado con el fuego fuerte. Se va a dorar. Cuando esté dorada de ese lado, la damos vuelta y la doramos del otro lado. Sin pincharla, sin moverla. Quietita, quietita. La damos vuelta, seguimos dorando. Después sí, la retiramos y seguimos la cocción del resto de la receta. Así que voy a dejar mi tabla, me enjuago un poco las manos y continuamos. Ya tengo acá cebolla y morrón picados, que es lo que va a ingresar a la cacerola ya a continuación, cuando retiremos esa carne, junto con un par de dientes de ajo. Es la portuguesa más clásica y básica y rica, ¿eh? Y acá tengo unos tomates, unos tomates peritas, que unas latas, ¿verdad? Que voy a trozar, voy a cortar un poco y que voy a utilizar con su jugo, ¿eh? Ahí está. Si no tienen tomates perita, pueden usar pulpa de tomate directamente, ¿eh? Me gusta igual un poco esa acidez que le da el tomate así, como de lata, que también podría ser tomates frescos. Ahora está bajando el precio del tomate, ¿vieron, no? Sí, ahora sí. Ahora sí, de a poco se nos vamos acercando. Claro, el verano, el calor, todo, y el tomate, por suerte, ya está volviendo a la normalidad, digamos. Así que si tienen algún tomatito ahí maduro, úsenlo para esto. Y si no, ya les digo, lo solucionamos muy fácil con un par de latas o un poco de pulpa de tomate o pulpa tamizada, o sea, con la concentración que ustedes quieran, ¿eh? Vamos dejando esto por ahí. Ya me voy aproximando esto también. Y ya voy a ir prendiendo el fuego, el segundo fuego, para hacer lo que vamos a utilizar hoy como el acompañamiento. También es un acompañamiento clásico para esta receta y consiste en un arroz frito, que vamos a hacerlo de la siguiente, es muy sencillo esto, ¿eh? Otra sartén u otra cacerola, ¿ah? Con un poquito de aceite y vamos calentando, ¿ah? Entonces, este arroz lo que vamos a hacer es dorar, cocinar una cebolla bien chiquita. Acá sí, ¿eh? Ponerle voluntad y pica todo bien chiquitito, que vamos a arrancar a cocinar esto con eso, con la cebollita. Y a continuación, el arroz para como sofritarlo por unos minutos nada más y luego sí continuar la cocción tradicional, la cocción convencional. Así que cuando esté caliente, ahora lo agregamos. Me voy a buscar agua porque el arroz sin agua no se hace, exactamente. Así que si tenés un purificador, anda, anda hasta tu purificador, ¿eh? Es muy práctico, muy práctico porque acá, ¿ves? Por ejemplo, tenés que lavar verduras, lavas con el agua de grifo, tiquita. Ahora, ¿necesitas agua para cocinar un arroz? Por ejemplo, usás agua purificada. Girás acá la manivela y usás la manivela. Y agarrás el agua que necesites. Yo en este caso voy a necesitar dos tazas. Ahí está. Excelente. Me voy con mi agua purificada para hacer el arroz. Riquísimo. Así que, como les dije, empezamos sofritando la cebolla. También podrían agregarle, si quieren, acá algún dientito de ajo. Pero como voy a usar varios dientitos de ajo para la carne, no va a ser así como estricta, estrictamente necesario, ¿eh? Se van a complementar muy bien. Y las arvejas, que también podrían ser parte de la salsa que va a acompañar la carne, hoy van a ir con el arroz. Y le van a dar ese toque de color que me encanta, me fascina cómo queda. Así que, muy bien, vamos marchando ahí. De a poco ya tenemos todo andando. Tenemos todas las partes andando. Así que vamos a bichar. Por favor, te lo pido. Sin pinchar. Solamente vamos a dar vuelta a nuestra carne para ver en qué estado de dorado estamos. ¿Estamos? A ver, voy a chequear el estado. Es un muy buen estado, ¿eh? Vamos a dar vuelta, mirá. ¿Eh? ¿Qué decís? Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Esto es lo que necesitamos de ambos lados. En unos instantes, cuando logremos este mismo dorado del otro lado, la retiramos a la carne. Y es como les digo siempre, esto no es imprescindible hacerlo, pero ¿por qué nos ayuda retirar la carne del recipiente caliente? Para ingresar los vegetales y que tengan mayor superficie caliente de contacto. Entonces podemos ahí también dorarlos rápidamente. Después la carne obviamente ingresa nuevamente a la cacerola y se termina de cocinar en esta salsa deliciosa que vamos a hacer, ¿eh? Bueno, la cebollita ahí va andando también, va marchando. Muy bien, vamos a cocinarla unos minutitos más y ahí agregamos el arroz y al principio mezclamos un poco el arroz que vaya agarrando como también ese aceitito que vamos usando para hacer el sofrito. Pero después no lo revolvés, no es un risotto, es un arroz, un arroz blanco. Entonces no queremos que nos quede todo pastoso, queremos que nos quede un arroz sueltito, blanco, divino, 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 tierno, todo perfecto, pero no todo pegoteado. Y eso solo lo lográs no tocando el arroz. Después que le agregás el agua, lo dejás quieto. Para eso es muy útil leer las recomendaciones del fabricante, o sea, del productor en este caso. Si te dicen cocinar 8 minutos, cocinar 10 minutos, según la variedad del arroz también, por supuesto, háganle caso porque o por lo menos es una aproximación de tiempo bastante útil para tener en cuenta incluso también la cantidad de líquido a agregarle según esa variedad de arroz. Hay muchos tipos de arroces ahora, ¿vieron? Está buenísimo, antes había solo el arroz blanco y después cayó el integral y ahora hay una cantidad de arroces aromáticos que están buenísimos, de diferentes tipos y que tienen distintas utilidades, por supuesto, pero que están buenos a ver por lo menos que existen y nada, los usos que se les pueden dar. Obvio que si quieren usar arroz integral acá también podría ser, ¿eh? Bueno, voy a sumar, mirá, apenas un chorrito de aceite, ya que la cebollita ahora sí que está más transparentonga y está más tierna y ahora sí sumo el arroz. Ah, y acá es lo que te decía, vas a apenas cocinar unos instantes así, en seco, digamos, vas a empezar a notar que el arroz empieza como a quedar transparente en la parte de afuera. Ahí. Esto también podrías hacerlo con caldo, si querés, ¿eh? Hacés un caldo con el agua purificada y listo, lo usás en la misma cantidad, también va a quedar bien sabroso. Si justo tenés algunas verduras ahí como para hacer un caldito casero, ideal. Ahí está. Y ahora, ahora vamos a condimentar, ¿sí? Y acá le voy a poner un poco de sal y pimienta nada más. Pizca de sal y pizca de pimienta. Opa, la carnecita viene muy, muy bien. Si ya vamos, ya vamos con la carne. Ahí está. Ahora sí, chicos, agregamos el agua y dejamos quietito nuestro arroz hasta que se cocine por completo. Si todo sale bien, no va a ser necesario ni agregarle más agua ni colarlo después. Si todo sale bien. Ahí está. Entonces, acomodo un poquito y lo dejo quieto, ¿eh? Está listo. Lo dejamos quietito ahí. Muy bien. Bueno, ahora sí, voy a retirar la carne. A ver, vamos a chequear el dorado. Pero, escuchame una cosa, mirá esto. Está toda cruda por dentro, sí, ya sabemos. Pero eso ahora no nos importa. Ahí. Pasamos a un recipiente, un plato, lo que sea, no interesa. Apenas un poco de aceite extra. Y ahora sí, voy con la cebolla y el morrón. Y en breve ya incorporo los ajos, ¿verdad? Ahí. Todo ese pegote. Mirá cómo se va levantando. Claro, porque más allá de que mi olla es una cosa antiadherente al extremo, ¿no? Que no se pegotea nada. Más allá de eso, la cebollita ahora empieza a hacer su trabajo, ¿eh? Ahí. Muy bien. Sigo a fuego fuerte. El fuego recién lo voy a bajar cuando ya tenga todos los componentes dentro de la cacerola, ¿eh? Y que como ya les adelanté, ni siquiera nos va a llevar demasiado tiempo finalizar el plato. Porque es, como les decía, un corte muy tierno que da para degustarlo así como está, ¿eh? Bueno, me voy aproximando el resto de los elementos. Ya se los mencioné en la lista. Voy a usar unos ajitos y vamos a usar unas hojitas, unas ramitas de romero y unas hojas de laurel para perfumar y saborizar esta salsa portuguesa que hoy... Lo que tiene la portuguesa, a ver qué opinan ustedes, que si bien es un estofado, ¿no? Es una salsa liviana porque como es a base de tomate, básicamente, no cae pesada como un estofado de repente de otro tipo o con otras cosas. Entonces, perfectamente podemos hacerla un día como hoy, que si bien está gris, hay 19 grados, o sea que está medio calorcito, no hay ningún problema. E incluso más en días más calurosos también. Es un plato que perfectamente se puede comer tibio, ni siquiera tiene por qué ir demasiado, demasiado caliente. O sea, múltiples ventajas de este platazo, ¿eh? Múltiples ventajas. Bueno, ahora sí, vamos a incorporar los ajos, que también están picados. Y vieron que hoy voy a usar un poco de miel en vez de usar azúcar para bajarle un toque de la acidez. Me gustó, ese pique me lo pasaron y me gustó para probarlo. Lo probé y me encantó. Así que se los recomiendo que lo prueben por lo menos, ¿eh? Le da un gustito, claro. Bueno, diferente, dulzón, pero muy rico, muy rico. Así que pruébenlo a ver qué les parece y me cuentan, ¿está? Eso sería en lugar de esa cucharita o cucharada, depende de la cantidad de azúcar que agregamos a veces a la salsa, a las pulpas de tomate para bajarle la acidez natural, ¿no? Con eso lo solucionamos. Pero todavía no vamos a agregarla, ¿eh? La miel va a ir después de la carne recién, ¿eh? Hasta ahora tengo los vegetales nada más, que los estoy dorando y dejando un poco más tiernitos. Mirá, el agua del arroz ya empezó a generar movimientos. Una borbotoneada muy tímida, muy tímida todavía, sí. Y esa es la mejor manera de cocinarlo si le damos tiempo, ¿eh? ¿Ves? Ahí, timidongo, timidongo, el arrocito va empezando a cocinarse, cosa que nos viene muy bien. Por ahora viene saliendo todo bien, ¿eh? Muy, muy bien. No, no, no siempre. Hay veces que nos han pasado cosas. Nos han pasado cosas... Miren, chiquilés, hace, sí, muchos años, pero han pasado cosas que yo pienso que son cosas naturales de una cocina real, ¿no? Donde se hacen cosas reales. No, no vamos a buscar culpables, no. Sin nombre... No, yo no, no estoy diciendo eso. Yo, las cosas pasan, eso es así. Pero, ¿saben a quién no le pasa nada? Al que no hace nada. Claro. El que no hace nada, no le pasa nada, entonces... No, no. ¿Te acordás cuando hicimos aquella torta que era un plato volado? No, una torta que, bueno, quedó medio cruz y colapsó cuando salió del horno y era de alta, así quedó. No, eso fue otra vez, eso fue otra vez. No de nombres. Muchos, o sea, estamos hablando de ocho años, ¿eh? Ocho años ininterrumpidos, ¿eh? Sí, para ocho años pocas cosas. Bueno. Yo a mí, la verdad, no me... No me da cosa decir... ¿No? ¿Qué va a ser? Sí, pero hay veces que no son equivocaciones, que son como accidentes que pasan, ¿no? De eso me pasan muchos más. Muchos más. Bueno, no sé ni por qué estamos hablando de esto, pero la cuestión es que acá ya está pronto, estos vegetales ya están listos para recibir nuevamente a nuestro corte de carne estrella, que ahora sí. Vamos ahí. Bueno, y ahora empieza todas las cuestiones, ¿eh? ¿Qué vamos a agregar? Los condimentos, la miel, el espirituoso que no puede faltar. Escuchame, en este tipo de comidas, olvídate, no te puede faltar un rico vino blanco que vamos a usar hoy. Si llegás a tener un traversa tinto abierto, usalo. No tengas ninguna duda. Yo voy a usar el blanco, el Sauvignon Blanc, pero puede ser un Cabernet, puede ser el Cabernet también de traversa, el que tengan, el que tengan le ponen un buen chorro, nada más, ¿eh? El blanco es lo que tiene de bueno, que como es rosca, usás y lo podés guardar en la heladera, bien frío te lo tomás, claro, exacto. O te lo tomás, vas brindando mientras vas cocinando, sí, pero ahí tiene que estar frío, porque el vino blanco es rico frío, bien frío. Bueno, agrego la miel, ahora sí, la voy a poner sobre la carne, ¿está? Se va a ir como derritiendo y va a ir formando parte del todo después, ¿eh? Por eso la agrego ahí, pero para que no se me queme. ¿Por qué? Porque todavía está todo muy seco ahí, ¿no? Entonces, coloco la miel sobre la carne y después sí, se va a diluir con el resto de la salsa, pero como todavía falta un poco para agregar el resto de los elementos líquidos, la agrego ahí. Y ahora sí, voy con un poquito de sal, un poco de pimienta, voy a agregar un poco de pimentón también. Un pimentón picante acá quedaría muy bien, ¿eh? Yo tengo un pimentón dulce, podría ser ahumado también, no importa el que tengan. Sí, 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 a gusto totalmente del consumidor. Ahí. Muy bien. Bueno, y como les dije, vamos a agregar un par de hojitas de laurel. Y un par de ramas de romero. Agrego así con todo y después el romero vieron que tiene una rama bastante resistente, pero las hojas después con la cocción se van desprendiendo. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, al igual que las hojas de laurel, retiran las hojas de laurel y retiran ya el palo del romero. Las hojitas las dejan porque van a estar tiernas y casi que desechas, ¿sí? Pero el palo ese central estaría bueno sacárselo. A no ser que... ¿Vieron que hoy es el día de la suegra? Ay, mi suegra, si me está viendo, le quiero mandar un beso enorme que la adoro. Nos llevamos muy bien. ¿Ustedes se llevan bien con la suegra? No, no es de Alcahueta. La verdad, hace muchos años lo que pasa, Alcahueta, me dicen. Hace muchos años que somos parte de la familia. No, no, nos llevamos muy bien. O yo por lo menos la quiero muchísimo y la adoro. Ahora sí, vamos con el espirituoso, ¿eh? Tuve suerte, sí, claro. No todo el mundo tiene esa suerte, ¿verdad? No voy a dar nombres, no. No, que mirá, si no se están viendo las otras suegras, me muero. Si se arma el lío familiar ahí, ¿eh? Bueno, ahora sí. No, yo no, digo el resto, que hay otros que no se llevan. No se llevan. No, sin nombres, dijimos. Basta. No me busquen porque después meto la pata. Después meto la pata y... Vamos. Ay, pará, que quieren mandarles besos a la suegra. Ay, amo este momento. Pará, Pablo le quiere mandar besos a su suegra que se llama... Lilian, ya te ganaste 10 puntos con esto, ¿eh? ¿Quién más? Frutti, dale, tu suegra. Cuca. ¿Tu suegra se llama Cuca? ¿En serio? Le dicen Cuca, muy bien. Frutti le manda saludos a su suegra que se llama Cuca. Andresito, tu suegra. Moni, la suegra de Andresito. Mandale besos a tu suegra. Silvana, la suegra de Belén. Muy bien, bueno. Ay, pará, Mariana le quiere mandar a su suegra, Rosario. También. Virgí. Ay, qué, me encanta esto, ¿eh? Nacho le manda saludos a tu suegra, Virginia. Pará, Mirta es la suegra de Facu que me está desde arriba. ¿Guille? No tiene. Pará, vamos a conseguirle novia, Guille, entonces. Antes de conseguirle suegra. Bueno, pero querés pasar tu Instagram, Guillermo, José y novia. Bueno, agregué el espirituoso. Muy bien, y ahora cuando esté un poquito más caliente ya incorporamos el tomate, ¿sí? Y miren la olla del arroz, todo lo que va pasando sin que toquemos nada, ¿eh? No tocamos nada, está todo perfecto. Todavía queda líquido, por supuesto, no pasaron ocho minutos. Así que lo vas a chequear. Y después que esté hecho el arroz, ahí recién, apagaste el fuego, ahí recién vas a agregar las arvejas, ¿está? Hoy usamos unas arvejas congeladas, que por supuesto ya están descongeladas para que queden bien verdecitas, y las incorporamos al arroz cuando esté listo, ¿eh? Igual si no están del todo descongeladas, con ese calorcito remanente que queda el arroz, ya está, ¿eh? Pará, ¿vieron el espacio de Sin Desperdicios de hoy? Escuché una cosa, chequen la información que compartimos en el Instagram de aquínosetiranada.uy Está buenísimo todo lo que hablaron hoy. Por ejemplo, ¿qué hacer con las cáscaras de las cebollas? Un gatazo me tiraron, que es más, me dejaron ahí un regalito de qué hacer con esas cáscaras de cebolla. Después, ¿qué hacer con los cabitos y con las frutillas, que ahora están en temporada también, con las cáscaras de pepino? Busquen la información. Después también en el Instagram de la receta también lo comparten, pero pueden seguirlas a ellas, que son unas genias, en su cuenta de Instagram, ¿eh? Y participar del concurso de recetas Sin Desperdicios, que está buenísimo, ¿eh? Bueno, ahora sí, ¿eh? Ya estoy terminando. Termino y me voy a la mesa. Agrego el tomate. Mirá. ¿Qué va a pasar? Se va a cubrir por completo esta carne y ahora sí, vamos, dos cosas. Primero, tenemos que cocinarla por completo y cocinar el tomate, que está absolutamente crudo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es mantener el fuego fuerte al principio y luego bajarle un poco ese fuego y ahí pueden jugar un poco con la tapa, ¿verdad? Para que, según lo que quieran, que espese esa salsa, ¿sí? El hecho es que esto, luego que la carne está lista, que no les va a llevar más de unos 20 minutos, a partir de que retoma hervor, ya está. Lo sirven con el arroz, que mirá cómo viene. Mirá, voy a mostrarles esto. ¿Ven que todavía tiene líquido ahí? O sea que falta, evidentemente, tiempo de cocción. Lo dejamos quietito. Ahí se ve, mirá. Así que lo dejo quietito, ¿eh? Como si no hubiese hecho nada. Pueden agregarle queso, sí, la verdad. Hoy pueden, ¿eh? Bueno, dejamos esto cocinar, dejamos esto terminar de cocinar y le agregamos las arvejas. Pero como ya tengo todo pronto, me voy a disfrutarlo con ustedes. Ay, a la luz. ¿Nos estará viendo la luz adorada? Ay, pobre. Ayer estuve hablando con él, mi amor. Está todo, todo con conjuntivitis. Pobrecito. Le mandamos un beso enorme. Quedó esperando la tarta, Gonzalo. Ayer prometiste al aire que le ibas a mandar, le ibas a llevar la tarta y no se la llevaba. Sí, no, estuviste mal. Estuviste mal ahí, ¿eh? Bueno, miren lo que voy a hacer. Coloqué el arroz en una fuente con su carne en el centro, con la salsa deliciosa que hicimos. No, Belén no quiso tampoco. Hoy le mandamos la carne a la portuguesa. Y acá la idea es, van cortando la carnecita y van sirviendo con el arroz. Una cosa muy rica es ponerle salsa al arroz también, ¿eh? Y eso ya en el plato donde lo estamos sirviendo. Así que sí les parece. Si están de acuerdo, leemos la receta y ahora cortamos esta carne para compartir con todos ustedes. Dale. Muy bien, para esta tapa de cuadril de la portuguesa van a necesitar una tapa de cuadril de un kilo más o menos, una cebolla, un morrón rojo, tres dientes de ajo, romero, laburel, sal, pimienta, pimentón, dos latas de tomate, dos cucharadas de miel, una taza de vino blanco traversa, agua, el agua es solo si la necesitan para cubrir, ¿está? Para cubrir la carne. Como con el tomate nos alcanzó, listo. Para acompañar hicimos un arroz frito con una taza de arroz, una cebollita bien picada, dos tazas de agua y una taza de arvejas. ¡Ay, por Dios, cómo se corta esta carne! Mirá. No, 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 mirá. Ni fuerza estoy haciendo, mirá. Mirá, con pancitos. Mirá qué divinura. Sí, y un pedacito de pan también te dejo. Hoy te dejo ponerle queso al arroz y un pancito para acompañar ahí. Y un vinito, ¿qué? Puede salir mal, escuchá. Bueno, nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Mañana, porque ahora sí viene el calor, yo a todos ustedes me los veo meta armar picnic en los parques y en los patios, en las playas haciendo picnic, como loco. Mañana les voy a dar tres ideas para hacer unos sándwiches bien fáciles, espero que estén buenos, ricos, nutritivos y fáciles, ¿está? Mañana. Saludos al tío de Bonza, Julián, que cumpleaños hoy. Beso grande. Bueno, sí, nos vemos mañana. Chau. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.